¿Qué es lo que encontraron? Nos dijeron que había algo de brujería, ¿podemos ver? Lo que yo alcancé a percibir es que es un frasco, lo toqué con mis manos, está aquí, no lo saqué, pero sí lo alcancé a tocar, está aquí en la esquinita de la maceta. Y la verdad sí nos da mucho miedo porque no sabemos ni qué es. ¿Qué es eso? Este es el trabajo que les hicieron. ¿Y qué es? Aparece eso. ¿Es un entierro? El problema es que cambió todo, nuestra amistad cambió toda. ¿Pero por qué? Sí, y esto no es para hacerles daño, nomás es para separarlas. Sí te vas a largar, muévete. Lárgate de aquí. Me voy a largar y quédense con su pinche relación bonita según ustedes y con todo lo que les corté. Bueno, llamo a Paranormal 911, lo que pasa es que encontré un frasco en mi casa con muchas cosas adentro, como que nos están haciendo brujería. Ocupamos ayuda, por favor, ¿me pueden venir a ayudar? A mí no nos va muy bien, estamos mal. La verdad, ocupo de su ayuda. En este momento nos dirigimos a atender un caso de Paranormal 911, una persona que está en situación de crisis. ¿Qué nos habló y qué quieren? Que atendamos su caso. Ya están alistados por aquí los chicos para ir a este sitio. Y de este lado, pues, se encuentra Madeline y Andri. Hola, Madeline, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí checándolos un mensajito que nos acaban de mandar para ir a ver una persona que se siente muy, muy mal. Vamos viendo qué va saliendo, así que déjenme seguir reportando aquí, viendo a dónde nos van a mandar. Me imagino que traes todos tus elementos por cualquier situación que pueda ocurrir. Todo, traemos todo lo que se necesita y si no, mira, te prometo que sacamos más elementos de donde sea. Ok, excelente. Entonces, es momento de que nosotros nos vayamos al domicilio que nos proporcionaron. Vamos a ver con qué nos encontramos. Cada vez nos estamos acercando más a nuestro destino final. Una persona que está en crisis porque descubrió que hay brujería en su casa. Y lo peor del caso, que cree que es de alguien muy cercano. Madeline, pues, es normal este tipo de situaciones, ¿no? Es muy normal y te voy a decir, y sí, fíjate que es sorprendente ver que los familiares son los primeros en hacerte brujería, ¿no? Son los primeros en quererte fastidiar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no es para mí, si tú tienes un éxito porque yo no lo voy a tener, entonces, ¿qué hago? Darte suelo. O sea, hacer que tú simplemente no prosperes. En vez de alegrarnos por los demás, no. Vamos y consultamos y hacemos cosas tan feas, tan feas que le cuestan la salud a la gente. Y no solamente la física emocional, también la psíquica. Pues, bueno, vamos a acercarnos cada vez más hasta este punto y a ver con qué es, con lo que nos podemos encontrar en esta ocasión. Ya llegamos a la casa de las personas que nos acaban de hablar. Mad, están en crisis. Ya cayó la tarde. Estoy nerviosa, estoy preocupada. No sé con qué nos vamos a encontrar. Y la verdad, sí me angustia cuando no sé qué va a pasar. Si sabes, siempre hay un montón de imprevistos. Desde la gente, el lugar ha sido un poquito largo llegar aquí. Pero, bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar a ver qué sucede. Estamos preparados para encontrarnos con brujería. Lo que sabemos es que va a haber brujería. ¿Tenemos cómo combatirlo? ¿Traemos como aditamentos para hacerlo? Sí. Traigo diapasón, cascabel, traemos sal. Traemos todo el aditamiento brujil que nos puede servir para ayudar a estas personas. Y creo que por ahí vamos a sacar un nuevo implemento para poder trabajar, destruir y descrear este maleficio. Excelente, pues. Vamos a bajarnos de la camioneta y a ver qué es lo que nos está esperando en esta ocasión. Bueno, ya llegamos a la casa de esta persona. Las escaleras están peligrosas. Hola, Catalina. Hola, sí, Catalina. ¿Qué tal? Mucho gusto, Alberto Delarco. Mucho gusto. Tú nos buscaste, ¿correcto? Sí, sí. ¿Podemos pasar? Pasen adelante. Adelante, Matt. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy preocupada, muy asustada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Por la situación que estamos viviendo, mi pareja y yo. Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A Jade. Hola, Jade. ¿Tú eres Jade? Ah, pero aquí sí, sí, yo soy Jade. Tú eres Jade. Mucho gusto, Jade. Sí, muy gusto. ¿Cómo estás? Gracias, que vinimos. ¿Qué es lo que encontraron? Nos dijeron que había algo de brujería, ¿podemos ver? Pues nosotras pensamos que algo nos está pasando porque tenemos un tiempo que estamos discutiendo mucho, que el dinero no nos rinde, tenemos muchísimos problemas, estamos a punto de casarnos y se nos cierran las puertas por cualquier situación. ¿Qué? Entonces, estamos, más que nada las discusiones es lo que nos preocupa a nosotras. Pero tengo entendido que encontraron algo de brujería, ¿no? Sí. ¿Crees que me puedas guiar hasta este punto donde se encuentra esto? Sí, sí, claro. ¿El tema de la... Adelante. Te sigo. ¿Qué fue lo que se encontraron por aquí? Lo que yo alcancé a percibir es que es un frasco. Ajá. Lo toqué con mis manos, está aquí. No lo saqué, pero sí lo alcancé a tocar, está aquí en la espinita de la maceta. Ok. Y la verdad sí nos da mucho miedo porque no sabemos ni qué es. Y nos da miedo de que nos estén pues haciendo algo. Nosotras creemos que pueda ser eso lo que... Sí, parece brujería. Lo que necesito. ¿Sospechan de alguien que...? Déjame. Bueno, debió haber sido... Sí, por supuesto. Sí. Alguien que tiene acceso aquí, ¿no? Que puede entrar, que puede estar entre sus misetas. Lo único es que vivimos aquí, somos ella, este, un amigo y yo. Ok. No creo que él haya hecho eso. Ok. Nadie más tiene acceso a entrar aquí. ¿Qué es eso, Madre mía? Este es el trabajo que necesito. ¿Y qué es? Aparentemente es un entierro. Vamos a buscar las fotos. Vamos a buscar las fotos. Pero mira, tiene una foto. Una foto. Cuidado. ¿Son ustedes? ¿Son ustedes? ¿Son ustedes? Sí. 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 Sí, somos nosotras. Ok. Y ahí, qué guácala. Se ve bien asquidoso eso. Ay, no, no manches. No puede ser. Yo no me estoy, no me estoy tocando, eh. Me estoy agarrando a versela. Mira. Sí, parece como coágulos, como algo, algo feo. Hay huesos. No manches, ¿qué es eso? ¿Qué crees que sea, Madeline? Alguien no las quiere, definitivamente. Definitivamente. ¿Cómo para qué se hace ese tipo de cosas? Es que le pusieron, hay huesos. ¿Para qué lo hicieron? Pues para separarlas, pero también esto es como para, para mandarlas al panteón. ¿Hay alguien que de plano no las quiera tanto como para mandarlas al cementerio? No, pues la verdad, no más vivimos nosotros tres y de él no creo, o sea. ¿Qué otra persona está aquí? 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 Él es nuestro amigo. Nuestro amigo Gustavo. ¿Y según qué? Somos los únicos que vivimos aquí. Ella, mi, nuestro amigo y yo. Nada más somos los únicos. ¿Pero no tienen algún visitante de fuera? Hermanos, primos, familiares, novias, exnovias, exnovios. Que últimamente hayan venido, no. Aparte de ese trabajo no. 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 Ya tiene rato. Ya es un trabajo que tiene rato. Las fotos y ves están como... Entonces si crees que todo lo que están pasando ellas, que son los problemas, las discusiones y todo esto, sea ocasionado por esa porquería que está ahí. Sí. Sí, es muy factible porque si te fijas están las fotos de ellas, pero está con un montón de cosas. Si yo fuera la persona que lo hizo, le puso huesos, sangre, hay este... fotos, aceite, hay un montón de cosas ahí como... Qué asco. Simplemente... Sí. Totalmente asqueroso, totalmente horrible y con mucho coraje. Por eso les pregunto, ¿quién? ¿Mamá, papá, alguno de ellos que no quiera que estén juntas, que no les gusta su relación? ¿Qué? Pues en lo que es la familia estamos bien. ¿Seguras? Solamente es nuestro amigo y tenemos mucho tiempo conociéndolo, entonces pues... La verdad... ¿Su amigo está enamorado de alguno de ustedes dos? No, no creo. No, no sé. Nunca nos ha insinuado nada y él sabe que pues ella y yo nos queremos mucho y... Y además pues sabe que también estamos a próximo a casarnos y no... Pues no creo. No, él sería incapaz de algo así. Sí, porque esto no es nuevo, no es de ahorita, es ya añejo. Pero está vinculada, por lo que estoy percibiendo, está vinculada otra mujer. Por eso les pregunto, ¿ex? Ex, novias, amantes, amigas, ex. Ahí hay una mujer que lo hizo con muchísimo coraje. No, la verdad no... Bueno, a lo mejor ahorita no tiene ni idea. A veces pasa, ¿no? O a lo mejor están bloqueadas por todo lo que acaban de ver y más si tú le dices todas las cochinas que tiene eso. ¿Qué se puede hacer con eso, madre? Hay que destruirlo. ¿Traes algo para eliminarlo? Sí, vamos a usar un nuevo implemento que tenemos, que estamos... Vamos a utilizar en esta ocasión que es un incinerador de este tipo de trabajo, de hechizos, de brujería. Entonces vamos a ir por él para poder deshacernos de esto, de esta parte, para que también ellas puedan sentir así como un pequeño relaje. Porque ahorita las veo como muy tensas, están como muy agobiadas, vamos a quitar esta parte para que ellas se relajen un poquito. Muy bien, entonces vamos por el incinerador. Vamos por el incinerador. Está muy fuerte, prende bastante duro. Sí, prende bastante duro, pero ahorita vamos a... ¿Necesitas ayuda? Si fijas, el fuego está hasta arriba. Está muy fuerte, sí, está hasta arriba. O sea, con esto vamos a eliminar toda la brujería. Sí, esto vamos a eliminar toda la brujería. Ahora la vamos a... Mutare. Mutare. Destruyo, descreo. Esta energía en este momento, por el elemento fuego, desaparece. Mutare, mutare, mutare. Destruyo, 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 descreo. Destruyo, descreo. Destruyo, descreo. Destruyo, descreo. Destruyo, descreo. Mutare. Mutare, mutare. Destruyo, descreo. 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 ¿Qué tal si les digo de novedad que su roomie es el que hizo eso? y que ese trabajo está pero bien amarradito con él ¿Cómo te atreves? Aparte de que te di la... que entraras aquí a nuestra casa yo te dije, toda la semana estaba hablando contigo y te dije que no estuvieras contactando gente esto solamente te van a sacar dinero ¿Pero cómo te...? ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? Te dije que no estuvieras haciendo eso... Ay, ¿por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes tú? Es que ¿por qué lo hiciste, Hugo? No, es que ustedes las dos se ponen a creerle a una persona que acaban de conocer y no a la persona que llevan conociendo de años No, tampoco la opinas A ver, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué lo hiciste? Porque yo no lo estoy haciendo ¿Tú lo hiciste? No ¿Viene vinculada a la energía? ¿Está contigo con ese trabajo? Pero si nos está diciendo en tu cara ¿Piensas que yo voy a hacer eso después de todo el dinero que he invertido en apoyarte en tu boda? Ve lo que hiciste, ve lo que estás haciendo ¿Piensas que yo hice eso? Sí No Sí, tú lo hiciste ¿Y tú le crees más a ella que a mí? Sí, porque ella nos está ayudando No Sí, sí nos está ayudando A ver, di la verdad, enfrente de mí y en mi cara, di la verdad Tú lo hiciste y estás bien vinculado, bien amarradito con el trabajo No puedes negarlo No puedes negarlo Te abrigo las cuentas de nuestra casa y no se vale que nos pagues así No se vale lo que ustedes me están haciendo a mí ¿Pero qué te estamos haciendo? ¿Qué te estamos haciendo? Deslindarme de todo ¿De cuál todo? ¿Qué te estamos haciendo? No te equivoques Ya no salen conmigo, ya no hablan conmigo, ya nada Ya no más son ustedes dos Pero todos son nuestros amigos, por eso, pero nosotros somos pareja Sí, pero cuando decidimos venirnos a vivir los tres juntos fue por algo Que porque íbamos a convivir los tres, después ustedes salieron con su chistecito Y ya no más, apóyanos, apóyanos, ya nada más ahí ¿Pero estás viviendo con ellas? ¿Cuál es el problema? No, el problema es que cambió todo, nuestra amistad cambió toda ¿Pero por qué? Sí, y esto no es para hacerle daño, no es para separarla ¿Estás celoso? ¿Estás enamorado de alguna de ellas? No, de ninguna de las dos ¿Entonces? Simplemente que se arruinó nuestra amistad ¿Tú crees eso? Lárgate No me voy a largar Lárgate No Muevete Vete, 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 vete Vete de mi casa Vete, por favor No Vete, lárgate, por favor Yo también estoy pagando cosas de aquí, también no puedo vivir aquí No me voy a largar Sí, te vas a largar Muevete No voy a largar Vete de mi casa Ya te dije que no No se vale, no se vale No se vale, no es cierto Sí, esa tele yo la compré Pues llévatela Llévatela, si la quieres, llévatela No, que no me voy a ir Lárgate Lárgate de aquí Me voy a largar Y quédense con su pinta relación bonita según ustedes Y con todo lo que les compré ¿Están bien, chicos? ¿Qué pasó? Se fue porque lo corrí y aventó la tele Bueno, ustedes se acaban de dar de cuenta Entonces, ¿con quién estaba viviendo? ¿Y con quién estaba dentro de su relación? Nunca lo imaginamos porque Pues no, yo lo veía normal, o sea No, nunca se había portado así ¿Nunca se lo imaginaron? ¿Nunca vieron un cambio de actitud en él? No, hasta hoy ¿Nunca vio que los agrediera? ¿Nunca vieron que las molestara? ¿Que les dijera algo fuera de lugar? No, nunca Hasta ahorita, sí Cuando se puso yo, nunca lo había visto Nunca lo habíamos visto así Pero la idea era separarlas Sí, pues eso fue lo que él dijo Él siempre nos ayudó Siempre estuvo con nosotros Tenemos mucho tiempo conociéndolo Y pues no, nunca Y de ahora que nos vamos a casar Sí, sí nos apoyó mucho Pero nunca lo imaginamos, la verdad Bueno, pues al menos ya sacaron de su vida Alguien que les hace daño No, es que todavía no termina esto No termina todavía aquí Él va a regresar Y van a tener que aclarar las cosas bien Y tener que retribuirle lo que él haya hecho Compartido con ustedes Esto lo tienen que cerrar como debe de ser No se puede ir así nada más de aventarlo a la calle Tienen que hablar Y que él les aclare el punto ¿Por qué? Porque esto es una agresión Esto es una maldad Es algo que se hizo con muy mala fe Y con una muy mala definición Ahora aquí la pregunta es ¿Ya están libradas de esta brujería? ¿Ya les puede ir un poquito mejor? Les va a ir muchísimo mejor Se les van a destrancar todo lo que han hecho Se les va a destrancar el campo energético Esto ahorita tiene un poder increíble Porque está bendita Están con los cascabeles tibetanos Está bendita Está hecho a veces de cobre, cristales y todo Entonces eso recogió ahorita Todo lo que en un momento dado En el incinerador destruimos Y que ellas podían cargar en su campo etérico Se quitó, se movió Entonces al decir mutare Estoy quitando Estoy moviendo Destruyendo y descreando Pero también depende de ustedes El no volver a jalar toda esa energía ¿Sí? Eso es bien importante Entonces tienen que cerrar ciclo con él Y olvidarse de lo que él haya hecho Pues muchas gracias Muchas gracias Pues felicidades Y que la boda Que la boda sea bonita Muy bonita Muchas gracias Que sean muy felices Muchas gracias Se los agradecemos mucho Y muchas gracias que vinieron a nuestro llamado La verdad Yo tenía mucho miedo Pero nunca imaginé Ya estábamos muy desesperadas Porque no sabíamos qué hacer Qué es lo que estaba pasando Gracias por contactarnos Y muchas gracias por su ayuda Muchas gracias que vinieron Pues cuídense muchísimo Y que estén bien Seguramente todo va a mejorar Más pues ya Acabamos Un caso raro Un caso complejo Una pareja que bueno Espero que después de esto Pueda ser felices Porque qué triste Que ellas Su matrimonio Estaba a punto de Irse por la borda Por la borda Y sabes qué Creo que El fundamento de este chico Estaba mal enfocado Porque a final de cuentas Vivía con ellas Seguía viviendo con ellas Pero de repente Se sintió como Castigado Desplazado ¿No? Pero a qué Grado debe de sentirse O se sintió tan mal De hacer este tipo De trabajos Que son destructivos Y destructivos para él Porque en un momento dado También esa energía Se le regresa No lo pude armonizar Porque se fue Claro Es eliminar Es crear Y destruir Y creo que lo bonito De todo Es que hay amor aquí Entonces Donde haya amor Hay un acto de magia No me queda más Que agradecerte Por ayudarnos A ayudar a la gente Que cree tener Un problema En Paranormal 911 Nos vemos pronto Nos vemos pronto A Sasha Es pelo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!